A ese sonido de Buenos Aires le ponemos la voz la voz de un pedazo de la historia del tango en la Argentina Maestro Alberto Castillo, venga con nosotros Buenas noches a todos Gracias, gracias Amigas y amigos Tengo la gran satisfacción de estar delante de ustedes Y quiero que reciban en retribución a tanto cariño que me han dispensado que me reciban de verdad porque si hay un hombre agradecido ese soy yo Gracias, su amor Yo soy parte de mi pueblo y le levo lo que soy Hablo con su mismo verbo y canto con su mismo He querido rendirle al hogar un sincero homenaje de amor Y no tengo motivo Belgrano Panermo sabe vivir bien Murquilla, Pompeya, Patricio, San Termos y Flores y va a tener El Rey Timbón, Cerrado, Villacresco, alma de lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer, no te olvides, aquel que fue y te cantó, en noches de lunes, junto a la reja su amor, y a la boca rey se lo ve, la dulce copia de alas, a veniéndose la ventana aún, muchas gracias y honor, a veniéndose la ventana aún, muchas gracias y honor. ¡Aplausos! Hay aquí, en este lugar, la esencia de la belleza, del amor, dedicado a la mujer, a la mujer de aquí, no habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel, ni con tu alma. ¡A ver, maestro, cómo se luce, eh! 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 Me нарada y no resume ese negro, como se luce, eh! ¡No, negrita, bueno, hou', ¡ equipment's, eh! En fin de vivir en tu recuerdo, cansa tanto a escuchar a ese rumbo. De la gloria sutil que está en el tiempo, sobre de aquello que quiso el corazón. No habrá ninguno, no habrá ninguno, ninguna con tu piel y con tu piel. Cuando olía que mojó la luz, no habrá ninguno, ninguna con tu piel. No habrá ninguno, todas me uní desde el momento que dijiste adiós. No habrá ninguno, ninguna con tu piel y con tu piel. Tu piel, mando días que mojó la luz, tu piel, no habrá ninguno, ninguna con tu piel. No habrá ninguno, ninguna con tu piel. No habrá ninguno, ninguna con tu piel, no habrá ninguno, ninguna con tu piel. Gracias. Y tantos otros lugares. ¿Saben qué les tengo preparados para mis amigos? El himno de todos los tapas. El himno de todos los tapas. cantores la recibieron triunfal, Matos Rodríguez el genial, le bordó su pollerita, diciendo más señorita, la fueron a bautizar para poderla llamar con amor, la compadre, a ver maestra como se lucha. ¡Ese fuerte! ¡Haga llorar este mañoneo! ¡No merecen también el aplauso de ustedes! ¡Gracias! 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 Amigas, amigos, no se hagan malas sangres por nada que lo que ocurra a ustedes en este mundo. ¿Por qué tú estás? Por cuatro días, flujo, que vamos a vivir, por cuatro días, flujo, que vamos a vivir, por cuatro días, flujo, que tenemos que vivir. Es esta vida, una vez volada, de vida y de tierra, de tierra, no pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos a esperanzas. Por cuatro días, flujo, que vamos a vivir, por cuatro días, flujo, que vamos a vivir, por cuatro días, flujo, que tenemos que vivir. Y en la ruleta, usted patina, o si la mira, en las dos, no llora de mar, o la despea, olvida y canta como es amor. Por cuatro días, dos, que van a estar, 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 Se está pidiendo a otra en la platea. ¡Ese es primo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, no vete a la mano! ¡Ay, no vete a la mano! ¡No vete a la mano ahí! ¡No vete a la mano! ¡No vete a la mano ahí! ¡No vete a la mano! ¡Yo le dije aquí que... ¡No vete a la mano ahí! 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 No me deja la mano ahí, no me deja la mano. No le dije a Hilario, no seas temerario. No le dije a Hilario, no, no seas temerario. No toques lo usano, no toques lo usano. No le dije a Hilario, no, no seas temerario. Ay, no me deja la mano. Ay, no me deja la mano ahí, no me deja la mano. No me deja la mano ahí. Muchísimas gracias, le decimos el nombre de todo este público que se ha reunido aquí en la playa del balneario Río del Sol. Muchas gracias por haber venido. Muy lindo, estoy encantado de que hayan puesto el escenario en la misma boca del río. Y hace juego con el nombre del festival, Cantando en el Río. Bueno, yo les digo a ustedes que Dios los bendiga a todos y que siempre les dé esa lamparita que manda de allá arriba para la felicidad, para la salud y el cariño que debe existir entre todos. Muchas gracias, muchas gracias, don Albert.